¿Cómo se llama el equipo de gobernador? 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 Al no tener respuesta este gobierno, la gente toma esa mala decisión, porque yo sé que no es una buena decisión tomar un terreno, yo por eso estoy en contra del enredamiento, porque sé que ese dinero, en primer lugar, es un disparate porque uno no puede notar a la municipalidad tantos años, y a intereses que ni el mismo intendente sabe. con la inflación que hay en el país y que hubo siempre, se va a pagar 10 o 20 veces más y lo vamos a pagar nosotros, que sí vivimos acá en San Patricio del Chañar este personaje no va a vivir nunca acá, no le interesa el Chañar, yo siempre lo dije y me hago cargo, entonces digo, uno me va a ver caminando en las calles siempre tratando de estar a disposición, dentro o fuera de la política y yo como dije siempre voy a trabajar para que San Patricio del Chañar el que ama a San Patricio del Chañar, que somos el 99% de la localidad trabajemos para que no vuelva a suceder siempre lo mismo de que el pueblo esté dividido, que trabajemos en conjunto que hagan debates respetuosos, consensuados y eso es lo que nosotros dejamos el seso bien marcado en la localidad